a todo el mundo escucha esa música y sabe qué momento es qué momento de chicos ha llegado el momento de penetrarnos de conocernos de conectarnos desde que tú sepas y yo de que tú sepas de mí y yo sepa de ti. Señores, mira, a mí me entró una preguntita porque yo sé que nosotras las mujeres utilizamos ropa interior bastante cómoda. Sí, claro. Cómoda, diferentes texturas, diferentes formas y a mí me entró la curiosidad de saber si aquí algún oyente ha usado ropa íntima femenina. ¿Por qué se dio el usar esa ropa de mujer y cómo le fue? Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Ok. Pregunta, Somaly, que si tú como hombre, ¿verdad? Exacto. Tú has usado ropa femenina, ropa íntima. Yo sé que las mujeres sí han usado ropa, ropa íntima de hombre. Las mujeres se ponen boxer. Pero tú como hombre, a sinceridad, no homo. Exacto. Señores, no es que te vamos a juzgar. No te vamos a juzgar. No, 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 no. Si te ha dado, si por aquí, oye razón, tuviste que utilizar. Yo me puse un brasil una vez. No. ¿Por qué razón? Para probar, para ver cuál es el chocolate. Yo me puse, yo me puse unos panties. ¿Te pusiste unos panties? Claro. Cuéntame. Oye lo que pasa, yo vi una muchacha, un cuarto bate, ella juega, ella juega a voleibol. Juega a voleibol. Y esto es una historia real, ¿eh? Ajá. Ella juega a voleibol. Ajá. Yo un día amanecé en su casa y yo me iba para el trabajo el otro día, de la casa de ella, y ella tenía, ella tenía unos panties, como unos tipo bóxer, que eran como de seda. Sí, sí, sí. Como una vaina, una vaina cómoda. Y yo me quedo mirando y digo yo, coño, esto debe ser una vaina cómoda de ponerse. Sí, claro, claro. Yo me fui por el trabajo con mi vaina de seda. ¿Y qué tal? Bueno, bueno, mi loca, yo me pasé el día entero volando, así yo estaba en la gloria. Me sentía bien. Tú me mirabas, cuando ellos me llamaban Eri, y ahora dije, ahhh. ¿Se sentían bien esos bóxers de mujer? Eso se sentía suavecito, mi loco. Ah, no, pero hay que comprar eso. Eso estaba, y te lo agarraba bien. Claro, sí, no, porque eran unos eran unos bóxers bacanos. Y yo se lo dije, yo la llamé, yo le dije, baby, yo me llevo uno bóxer tuyo. Me lo puse, uno panty tuyo. También cómodo. Esa mujer se explotó de la risa. Eso es mentira. Digo, yo voy para allá a usarla de aquí. Claro, con mi segunda, porque tú sabes que había que trabajar. Para devolver su panty, pero. Devolverle los panty, pero eso es increíble, increíblemente cómodo. 531-9650. Experiencia con ropa íntima de mujer. ¿La has usado, hombre? Sí. Hay muchos hombres que usan ropa íntima de mujer y no lo aceptan. Que usan panty de mujer. Pero eso no tiene nada de malo. Ah, no, yo. Bad Bunny ha demostrado que no existe ropa ni de mujer ni de hombre. Simplemente es ropa. Rope. ¿Eh? Adonis, ¿te has puesto tu panty? Yo me puse unos panty bóxer una vez, pero fue por circunstancias ajenas. Llegó el esposo. Llegó el esposo. No, no, nada que ver con ninguna mujer ni sexo. Fue que tenía toda mi ropa sucia. Que tenía toda tu ropa. Cogiste los bóxers de tu hermano. No, no, nada de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esos eran unos bóxers que yo había comprado para hacer un regalo y nunca que hizo el regalo y luego soltaban ahí nuevo con su etiqueta. Y entonces tú, en vez de darlo, decidiste ponértelo. O sea, no tenía ropa limpia ni una salida improvisada. No me importa. Yo lo que tenía era un poquito apretado. Espérate, ¿una salida improvisada? No, no, pero nada que ver, nada que ver. ¿Qué pasa, hermano? Ah, ok. Una salida de dinero. A lo buena, cuéntame, ¿has usado ropa íntima de mujer y por qué? Sí, porque son cómodos, así la he usado. ¿Cuáles son tus favoritas, baby? Los panties son comodísimos. ¿Pero qué tipo? Pero los panties, de encaje. Encaje. No, panties normal, normal son encaje. ¿De encaje? ¿Te quedaron lindos? ¿Te quedaron bien? ¿De qué color eran? Dios mío. Eran rojo. Ah, pero te quedan bien. ¿De qué color de piel tú eres? ¿Tú eres clarito o morenito? No, morenito. Ah, le quedó bien. Le quedó bien, le quedó bien. Muy bonito. Mándale una foto a Aria Espinal, a ver cómo te quedan nuevamente. Está bien, mándamela. Me dicen aquí en el live. Yo andaba a hacer en mi Instagram. Dime. Me dicen aquí en el live, el lingüístico, que usó una licra y se le salió por un lado. No sé qué fue lo que se le salió, pero él usó una licra. Unogra. Y me dice, hey, de México, nos intonizan de México. Usé unas hermanas en un calzón de vieja, así es como lo conozco. Lo usé porque me rasuren más los cocos. Espérate, espérate, espérate. Se peló, se peló. Se peló rasurándose. Ajá. Y tenía que ponerse algo cómodo y se puso unos panties. Es que los panties son cómodos, Somaili. Los panties son. Espérate, espérate. Es que los panties son. No, mira, no, mira. Que lo sepa, que lo sepa el mundo. Los panties de mujer son cómodos. Eso debería de estar diciéndolo yo, pero lo está, lo está diciendo Eric. Pero eso no es nada. Ok, eso es Somaili. Son cómodos los panties de mujer. Claro. Ok, y lo vos salió, pero no son cómodos. También. Mira esa foto, mira esa foto. Yo tengo una foto aquí, no sé si tú la ves, de unos panties de encaje de mujer. Ajá. Para hombre. Echa para hombre. Mira. Es verdad. Pero te estoy diciendo el calembo ahí adelante. El calembazo de ella. Una vaina sensual. Una vaina sexy. ¿Por qué los hombres usan ropa íntima de mujer? ¿Cuál es la necesidad? ¿Un fetiche quizás? Ay, pues. Este like de YouTube está prendido. Aquí me dice Macy Love que su marido se pone licras de ella a cada rato. En Estados Unidos no se pone licras abajo en el invierno. Y dice otro que se puso una falda. Se puso bailar la lambada, señores. Guay. Guay. Buenas noches. ¿Se ha sucedido ropa íntima de mujer y por qué? Sí, sí, yo sé. Una vez me fui para el trabajo con uno con la ley. ¿Y cómo se sintieron? No, tuve que quitármelo en el trabajo porque es que se me bandeaba para los lados por el frente. Espérate, espérate. Se bandeaba a todos los lados. Pero ¿para qué eso fue con uno con la ley? Porque eso es uno voz. ¿De qué color era? Pero ¿colale, colale o tira? Colale. Colale. ¿Tú sabes cuál es la diferencia, verdad? ¿La tirita o el colale? El, 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 el hilo que va. El hilo. Ajá. El colale un poquito más grueso. Ah. Una pregunta, ¿de qué color era? Rosado. Rosado. ¿Y cómo te sentías? Real, aunque se estaban bamboleando los testículos. Sí, se siente como por atrás, pero que entonces se bandeaba y pierde el hilo y no había como acomodado. Ya, es verdad. No había palma. Es que no cabe, que no cabe. No, es que no hay forma donde ponerlo. Eso, eso yo no lo recomiendo. Imagínate tú con jean, apretadito, ¿verdad? Y dices que los dos volando por los lados. Porque las mujeres que tienen esos macos no se pueden poner. ¿Que no se pueden poner qué? Tú que eres hombre, que a veces con pantaloncillos. Pero espérate, espérate, espérate. Las mujeres que tienen esos macos, no sé, no entendí. Defíne. Las mujeres que tienen ciertas cualidades físicas, que tienen exuberantes vaginas, pues ellas sabemos que hay algunos panties, los hemos visto también en videos de pornografía. Que se les salen los labios. Que se les salen los labios. Las mismas mujeres subiendo sus memes. Y hay más mujeres que. Dique, 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 la ropa interior que me quiero comprar. Y al lado de qué. El maco. El maco. Lo que yo tengo. No, que no le cabe. Ah, ok. 531-9650. Tú como hombre, llame y cuéntame esa experiencia usando ropa íntima de mujer. Buenas noches. Oye, mira, yo te voy a hablar desde mi punto de vista del pueblo. Ajá. Realmente, yo lo he hecho. Ajá. ¿Y qué tal te fue? Y realmente, lo que son como ventajas y lo que son como medio botecitos. Muy lindo. Son heavy, porque como que te agarran todo. Sí. Sí. Como que todo está en su lugar. Sí. Están bien. Ok. Ya tú sabes. Buena opinión, mi hermano. Dice aquí un usuario de YouTube. Dice Julio. Ustedes se imaginan a Donis en un restaurante, en una reunión de negocios importantes, dique con panty. Bueno. Bueno. Lo de posible que. Siempre y cuando lo tenga debajo de los pantalones, yo entiendo que no. No. Dice aquí Margaret Santana. No sé si a Donis lo leyó ya. No, no, digá. Estaba guapa con mi ex y me envió una foto con unos pantys de encajes y una licramía. Yo me imagino que lo perdonaste. O sea, eso fue para hacer la reina. Está enfriada. Ah, para hacer la reina. Buenas, cuéntame. 531-9650. Estamos hablando de ropa íntima en hombres. ¿Te has puesto pantys de tu pareja? Eso más ilícito aparece en tu casa. Llega a tu casa, tu novio tiene un novio y tú lo encuentras de la nada, que él se está cambiando, pero lo encontraste con unos colales. Hay problema. No. Porque si es mi favorito, hay problema. Ah, ok. Es verdad. Sí. Entonces si no es tu favorito, tú dices, papi, te queda lindo. Sí, ya. ¿Tú no lo cuestionarías? No. ¿Y por qué? Siempre y cuando no te coja el favorito, tú lo encuentras. Ok, está bien. A lo buenas. ¿Cuáles son tus favoritos? Yo a lo que pregunto. Cuéntame. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Buenas. Pero no lo veo de qué. ¿Aló? Dímelo. Sí. A mí me encantaba ver a mi esposa con los colales, pero ella me decía que era muy incómodo. Ella me complacía solamente. Te ponía un jean blanco y su colales, eso me ponía, me prendía. Y me dijo un día, ponte uno para que pruebas a ver qué es lo que es. Y yo me lo puse. Pero no, no aguanté. Eso es demasiado incómodo. De verdad que yo la felicito por eso. Gracias. Una vida sin testículos, ¿eh? Qué cómodo, ¿eh? En verdad, en verdad, yo nunca me he puesto unos colales, honestamente, debo decirlo. Patrón, le vas a colgar. Pero los panty bacanos, los panty que son los bocetitos y la vaina. Esos son tus favoritos. Eso es suavecito. No, y la tela, la tela que utilizan para la ropa interna de mujeres es como más suave que el del hombre. Claro, que tú sabes que tiene que estar suave porque tú sabes que la vagina es muy sensible. Claro, claro. Y hasta ponerte unos panty muy apretados te pueden causar una irritación infección. Ah, no. Los panty son mejores. Es verdad. Vamos a usar panty ahora. Dime. Mamá, y te amo. Un beso, mi amor. Señores, yo nunca he usado esta vaina de colales, ni mi ropa íntima de mujeres. Pero le voy a decir algo. ¿Qué? En este programa hay pájano. ¡Pila! ¡Guau! 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 Debo decir que la ropa interior que usas no define tu sexualidad. No, 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 el tigre va a sintonizar ahora. Este es mi comunidad. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Ya no tengo que ir para el Parque Duarte. Ya es aquí. Él tiró su guayaba para ver qué es lo que es. Recuerda que la ropa íntima que utilice no define tu sexualidad. Así que llama y libérate si has usado panty. Comparte con nosotros. Libérate, libérate. Que nosotros hemos usado panty. Sí. Yo tengo que mirar porque él es defensor de los panty. No, pero es que los panty son comodísimos. Lo primero fue por placer, lo tuyo sí. Pero espérate, no. Mire, cuando yo sentí esos panty que yo dije entonces debe ser el final. ¿Tú te imaginas, Erick, con un colalé? No, colalé no. Se vería groteca. No, colalé no. Mira, para un calendario de cultura con colalé. Vamos a hacerlo. Si tú lo haces, si tú lo haces, yo me lo pongo. Si tú te lo pones, el colalé. ¿El colalé? Tú te lo vas a poner. Yo tengo. Para el calendario. Para el calendario. Dime que hago un calendario. Dime. ¿Tú lo vas a tirar la foto para el calendario? Depende. Ah. ¡Aló! Última llamada, cuéntame. Métete en camisa de once varas. Dime. Oye, yo me puse uno de una prima mía. Pero era porque yo tenía una obsesión con él y yo me lo puse sucio. Ya. ¿Y cómo fue? ¿Sucio de pupú? Pero fue cómodo, loco. Y después de eso, ¿tú sabes lo que yo terminé, verdad? Maniguita. Maniguita. No, no te voy a dejar llegar. Él iba a decir, maniguita, déjalo que hable. Gracias a todos los que llamaron. Vamos a una pausa y seguiremos calentando tus noches luego de esta musiquita de Bad Bunny. No te quites. No te quites.